Una serie de ensayos y conferencias en torno a la figura de la mujer en la literatura. Fue el punto de partida con el cual Virginia Woolf escribió su ensayo Una habitación propia. Esa en la que ahora se adentra un monólogo que interpreta Clara Sánchez. Habla de la pobreza de las mujeres, de la pobreza de nuestro sexo. Claro, es muy difícil desde la pobreza dedicarse al arte. Al pensar en aquellas mujeres trabajando año tras año. Efectivamente ella pudo ser quien es, pudo escribir porque venía de una familia que estaba relacionada con la cultura y que tenían medios. Pero ella tenía la espina clavada de que a sus hermanos los llevaron a la universidad pero a ella no. ¿A qué se han dedicado nuestras madres para no podernos negar nada? Nosotras no hemos tenido referentes, no tenemos referentes. Yo me preguntaba cuando tenía 15, 16 años, quería ser pianista y me preguntaba ¿Por qué no hay una mujer Bach? ¿Por qué no hay una mujer Beethoven? ¿Por qué no hay una mujer Shakespeare? Claro que hubo algunas compositoras brillantes pero es que no podían estudiar las mujeres, no podían estudiar música, no se les enseñaba a leer ni a escribir. Las donaciones universitarias exigen la supresión total de las familias. Yo creo que en los libros de texto sería muy bueno que se contara un poquito más de dónde venimos las mujeres. ¿De dónde venimos? Hay que saber de dónde venimos. Tienes que saber de dónde vienes para saber quién eres. Podríamos estar explorando. La gran revolución femenina, seguramente la gran revolución del siglo XX, sin duda, somos la mitad de la humanidad. Es una revolución callada y hay muchas cosas que no sabemos. Tenemos que esperar otro siglo a cobrar lo mismo, a tener el mismo acceso a los puestos de trabajo. ¿Cuánto van a tener que esperar las mujeres que viven en otras sociedades?